Así es, Giros Michoacán, el lugar de las exclusivas y también de las primicias en este momento. Mire, inicia una super gira de medios, pero tenía que venir primero a Giros Michoacán. Está con nosotros un super cantante, compositor, productor de todo, una gran estrella, Paulino Monroy en Giros Michoacán. Bienvenido, mi Paulino. ¿Cómo estás, mano? Qué gusto conocerte. ¿Qué tal, Alex? Estoy hasta nervioso, tengo ya rato sin hacer entrevistas. ¿Cómo vas a creer? Y me agarras frío. Bueno, y es que, no te lo creo, pero bueno, lo tuyo es hacer música, desbordar tu pasión con las letras, ¿no? Sí, mi pasión. Una de mis pasiones, en realidad, he aprendido como que no hay que encasillarse solamente en algo, ¿no? Es verdad. Es decir, ya con el andar, uno va agarrando le gusta una cosa, otra cosa, pero la música es una de mis actividades favoritas. Me ha encantado hacer canciones, componer, hacer música en general, musicalizar. Soy productor musical, tengo un estudio, pero adoro las giras, me gusta andar de promo. Y pues este es mi disco, Yesterdam, que grabé recientemente en la Unión Europea, en siete países. Ahí anduve de trip, entre el trip y la música. Y pues celebro que ya salió y yo soy quien está llevándolo pues a la calle, a la gente. Tengo mi propia empresa que es Pablo Monroy Enterprises y Pablo Monroy Entertainment. Y pues estamos dándole con todo, muy agradecido con el espacio. Pues mira, precisamente, qué padre que vengas a promocionar este discaso, porque además pienso que sería un excelente regalo para el Día del Padre, ¿no? Imagínate regalarle a papá, porque muchos todavía gustamos de conservar los discos en físico y yo creo que es un asunto ideal. Ahora, tu carrera se complementa en muchos sentidos, porque de pronto te vemos en un concierto, de pronto te vemos que estás haciendo música para películas, para series. Eres un todo. Sí, pues es que me gusta aprovechar el tiempo. Soy creativo y me gusta aplicar la creatividad para diversos proyectos. Sobre todo si son proyectos grandes, interesantes, internacionales, que pueden crear movimiento en torno a todo eso, pues me encanta. Porque de pronto me imagino que llegan las productoras, ¿no? No sé, HBO, Billboard, no sé, se me ocurren estas grandes empresas para las que has trabajado. Me imagino que llegan y te piden, oye, ¿tenemos un proyecto así? Hazle la música, ¿no? Sí. ¿De dónde sale? ¿Cómo lo vas construyendo? ¿Te encierras en un lugar en específico? ¿Cómo es que vas construyendo ese producto que te están pidiendo? Pues mira, el hacer del músico es muy simple. Parte de la inspiración que propiamente puedes evocar. Sí, 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 sí. El día que te despiertas en tu cama y decides agarrar la guitarra, ponerte a escribir. Y después, pues tiene la música, el arte siempre tiene lugares a los cuales llegas. Y en este caso, cuando se trata del cine o cuando se trata de una serie y demás, pues es más apasionante ya el negocio, digamos, de poder buscar esos temas, colocarlos en diferente contenido, ¿no? Y al final es una parte muy bonita porque es un tipo de exposición, es un crossover del arte, de la música con el cine. Ándale, sí. Pero también la gente, o sea, vivimos, pensaba ahora de camino que vivimos justamente una etapa en la que todos estamos constantemente creando este contenido, ¿no? Entonces adoptamos canciones, de pronto no sabes ni en dónde está tu música, ¿no? Y eso es muy bonito. El día de hoy, por ejemplo, yo celebro estar aquí con ustedes y poder mostrar esta música, que se quede mi música, que quien no la conozca la escuche por primera vez. Que la usen sus TikToks. Y que lo usen, lo usen, ¿no? Al final del día, creo que todos hoy día estamos expuestos a un montón de información. Sí. Pero nos llega y lo que nos toca es con lo que nos quedamos, ¿no? A mí lo que me toca también es haber disfrutado de este video que le estamos compartiendo de pronto, que ya veíamos en pantalla, se llama El Momento. Bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata El Momento, mi Paulino. Sí, esta canción la grabé en Madrid el año pasado y es con unos talentosos de allá de Madrid, de la familia Aragón, de los del juego de la Oca y así de hace tiempo. Sí, Polines, hostias, qué tortazo. Sí, ellos son de esa familia, pero son muy buenos, tienen orígenes puertorriqueños y nada, eso lo grabé en Nueva York, en Central Park y ellos grabaron su parte en Madrid. Sí, Paulino, es que me emociona mucho platicar contigo porque eres un cuate que no importa lo ya famoso que eres, ¿no? La gran estrella que ya eres, de pronto eres un cuate que sigue siendo súper sencillo y que me demuestra que no existen fronteras, o sea, ni entre los países, ni entre la música, ni entre la creatividad. Para ti no existen límites, man. Es que es lo que tú decías, ¿no? Que decías, no vamos a identificar, a ti te encanta la conducción, a mí me encanta la música. Ah, dale. A ti a lo mejor vas en el centro y te piden foto y demás y eso es bonito, pero es parte de, es una consecuencia de estar de pronto en el foco. Sin embargo, la actividad la hacemos, nos disfrutamos del hacer. Claro, no de la consecuencia. Mediático, que es muy bonito, se está en contacto con la gente y todo eso, es lindo, pero pues nos gusta el arte, nos gusta la música, nos gusta la comunicación, pues en eso estamos, ¿no? Me parece que en este momento cabe esta pregunta, ¿te importa la fama? Bueno, o sea, me importa que el negocio ande bien, ¿sí me entiendes? Ok, entiendas, sí. Mientras más fama tenga, tengo más dinero, ¿no? O sea, vendo más boletos, demás. Sí me importa, o sea, términos reales, ¿no? Y siendo bien, bien sincero, sin embargo, me gusta que sea consecuencia de algo bueno. Ok. O sea, obviamente la sustancia no es lo mismo que te hagas famoso porque te caíste y te tropezaste, que te hagas famoso porque eres un gran compositor, o eres un gran cantante, o eres una persona que realmente, pues, deleita a las audiencias, ¿no? Entonces, pues creo que en esa parte sí, sí me importa. Pues, ahí está, sígalo en las redes sociales, estoy seguro que cada vez va a crecer todavía más, ¿no? No, como dices, tú falta mucho. Falta mucho, ya eres una gran estrella y te faltan mucho todavía. Seguirle dando, pero gracias. Oye, gracias a ti. Cuéntanos, ¿qué otro tema te gustaría promocionar? Y sobre todo, que nos cantes un pedacito, mano. Bueno, mira, esta canción se llama Yes, este disco se llama Yesterdam, y esta canción se la hice a mi novia, que es ahora... ¡Cómprale algo, perro! Y, este, se la hice porque, pues, queríamos ir ahí a Nueva York y tener un buen momento. ¡Qué elegantes, qué elegantes! Para, para, este, comprometernos. ¡Órale! ¡Uh! Te canto un poquito del verso, dice... ¡Qué bonito, qué buena! ¡Venga, buena! ¿Sabes que te amo? Que me parta un rayo, si te dejo ir, es todo el fuego, es toda la materia de tu cabeza etérea, lo que me tiene tan sublime. Hoy pensaba que soy difícil de amar y comprender, ya ves, con un ojo puesto al gato y el otro puesto al pez, tienes que saber que puedo fallar y enloquecer, tal vez, pero eres la persona con quien quiero envejecer y... Y ahí el coro, ya se los dejo de tarea. ¡Eh! ¡Paulino Monroy! ¡Espectacular! Esta visita, por supuesto, que tenemos esta gran estrella. Una rola, mira, que nos pone la piel chinita y me encanta que seas así de sencillo, así de generoso y que compartas tu sentimiento con todos los fans que nos vamos a agregar. ¿Cómo estás en redes sociales, rapida? Ahí, arroba paulino monroy, diagonal paulino monroy, recordarles que el 15 de julio los espero, voy a dar concierto justamente acá en Morelia, en el Cactus. Eso, ahí nos vemos, Paulino Monroy y Giros Michoacán. Por mis redes sociales, pídanlas por mensaje directo. ¡Búsquenlo, esto es Giros Michoacán!